Para algunos es un pequeño cajón, para otros es una habitación entera. Todos tenemos en casa una zona donde almacenamos todas aquellas cosas que no queremos dejar ir. El día de hoy te presento tres objetos que deberías sacar de tu hogar. Si quieres ver las demás recomendaciones que hemos hecho sobre tirar, dale click al enlace que te muestro. Ahí encontrarás un playlist con un montonal de opciones de qué objetos tirar en el hogar, desde la cocina hasta el baño. Según la filosofía de Marie Kondo, es necesario reorganizar la casa en base a un estilo minimalista de menos es más y soltar el miedo a tirar cosas que sabemos que no vamos a usar. Pero primero quiero jugar un juego contigo. Intentaré adivinar un objeto que tienes en casa. Si lo logro descubrir, debes darme un me gusta a este video y suscribirte. ¿Estamos? Muy bien. El objeto es... Tarjetas de visitas viejas. Ya sea la tarjeta del gym, la tarjeta de cuando ibas al colegio, la de blockbuster cuando rentabas pelis o de cualquier sucursal a la que ya no vas más. Además, nadie necesita tu tarjeta de visita de tu antiguo trabajo o de tu antiguo puesto. Así que no dudes en tirarla todas a la basura. Aunque no lo creas, están retacando tu cajón. Y no solo eso, es una forma inconsciente de no dejar ir el pasado. Si tanto te gusta, tómale una foto y consérvala en tu memoria por siempre. Y ya no dejes que acumule espacio. ¿Qué tal? ¿Lo adiviné? Entonces me debes un me gusta y una suscripción. Ahora sí, vamos con el top. Maquillaje y pinturas de uñas secos o productos de belleza caducados. Yo no me maquillo, pero conociendo testimonios de varias mujeres y conocidas, sé que puede ser un problema la acumulación de este tipo de productos. Es importante que repases tu colección de cosméticos para controlar que no tengas productos rotos ni secos. Además, debes revisar que utilices eventualmente todo lo que tienes almacenado. Realmente no necesitas tantos productos para lograr la imagen que deseas. Dando clic aquí arriba, te muestro un video que encontré que me pareció muy interesante, donde podrás aprender a maquillarte con muy pocos productos. Un maquillaje minimalista, así es. Además, si te pasas ese canal, no olvides suscribirte a él y ponerle en los comentarios que vienen de parte de Isaac. Estoy seguro que le harán el día. Pero además, no te olvides de tirar el maquillaje caduco. Utilizarlo es lo peor que le puedes hacer a tu cara, pues tapa los poros y provoca reacciones alérgicas en la piel. Esto incluye a las pruebas que te dan en los supermercados. Así que no temas en tirarlo. Tu salud es primero. Rollos de papel. Ahora que nos enfrentamos a la pandemia, hubo muchos reportes de que la gente compraba estos productos en grandes cantidades. Incluso hay videos de gente peleando por ellos. A menos que sufras de diarrea explosiva, no hay ninguna razón para tener una enorme cantidad de estos objetos en casa. Además, recuerda que lo que no se usa acumula polvo, lo cual sin darte cuenta podría causarte problemas de salud. No necesitas tanto y que el miedo no te impulse. Tardo o temprano saldremos de esta y no tendremos que llegar al punto de comernos los rollos. Guarda un máximo de 10 de estos productos y deshazte del resto. O de preferencia, dónalos a una institución u hospital que pudiera necesitarlos. Y aprovecha también para hacer ejercicio en casa con lo que te quedaste. Dando clic acá arriba, te muestro un ejemplo perfecto de cómo entrenar usando rollos de papel. Sobres de comida. Si tienes más de 5 días y ya no lo recalentaste, es hora de dejarlo ir. Muchas veces pedimos que nos den las sobras en un restaurante, incluso sabiendo que no lo comeremos. Mejor dáselo a alguien que lo necesite antes de amontonarlo en tu heladera para que se pudra. En esta época es común que la gente compre también comida en grandes cantidades. Haz una lista de los objetos que realmente vas a necesitar para tu consumo. No te atasques de objetos, solo consume lo necesario. Y eso ha sido todo por hoy. Si llegamos a los 200 likes y 20 comentarios, en ese momento haré otro video de cosas que debes tirar urgentemente de tu hogar. Yo sé que podemos. Dale clic en cualquiera de estos videos para seguir viendo contenido minimalista. Mi nombre es Isaac López. No acumules y sigan simples. Hasta la próxima.